Mujer virtuosa Tenga felicidad sin altibajos todos los días de su vida. Ella va en busca de lana y lino y trabaja gustosamente con sus manos. Es como los barcos mercantes, trae de lejos sus provisiones a la casa. Se levanta aún de noche para dar comida a su familia y organiza su día. Inspecciona, considera una heredad y planta viña con el fruto de sus manos. Se reviste de fortaleza. Con ánimo se dispone para el trabajo. Siempre tiene algo para apoyar al necesitado. No teme por su familia cuando nieva, pues todos los suyos andan bien abrigados. Ella se hace mantas y tapices. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto de liderazgo en la región y mucho más allá de las fronteras. Y radia fortaleza y dignidad y mira con optimismo el porvenir. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad siempre en sus labios. Sus hijos se levantan y la llaman, bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchos mujeres hicieron bien bien, mas tú las sobrepasas a todas. La mujer que tiene al Señor, ella es digno de ser abogada. La mujer que tiene al Señor, ella es digno de ser abogada.